Radio Marca Albacete 95.9 FM Este próximo lunes en Alba afronta el primero de los dos partidos que va a tener que jugar en esta Semana Santa Visita del Racing de Ferrol al Carlos del Monte que lo contamos desde las 8 con una espectacular previa y a las 8 y media la narración del partido con Luis Castillo Síguenos a través del 95.9 de la frecuencia modulada en nuestros canales de Facebook YouTube y Twitch, la aplicación y la página web El Alba juega en Radio Marca Albacete Aquí comienza Marca Castillo Con Luis Castillo Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, la una en directo Aquí estamos para contarles sobre la actualidad del mundo del deporte, aunque siempre lo decimos y lo comentamos, también tendremos tiempo para situar Albacete para ver cómo está en nuestra capital y provincia a nivel general. Hemos terminado el fin de semana, pero casi casi como que si hubiésemos prolongado un día más por aquello del fútbol, por aquello del Albacete Balompié que tiene que jugar esta tarde a las 8 y media en el Carlos Belmonte con la nueva iluminación con espectáculo de sonido y luces que seguro que va a estar muy chulo pero que el tema tampoco está para mucho espectáculo no digo por las luces, que no me interpreten mal, que eso es una cosa que va a ser novedosa y que va a ser esperemos súper chula pero que tal y como está el asunto después de lo que ha pasado en esta jornada y que hemos visto como el Albacete y lo hemos dicho en alguna ocasión estaba jugando con fuego y al final te quemas estaba yendo mucho el Cantra a la fuente y al final se rompe pues al final el Albacete ha caído a puestos de descenso a segunda división B o a primera de la Real Federación Española de de fútbol y ahora pues hay que ganar si o si al Racing de Ferrol yo sé que a los técnicos y a los jugadores no les gusta mucho eso de que esto es una final y tal y cual y en parte pues llevan razón porque realmente si hoy cae el Albacete que Dios quiere no sea así pues no habrá descendido ni muchísimo menos quedarán todavía 10 jornadas por delante para arreglar la papeleta pero es que yo ponganle ustedes el calificativo que quieran final importante muy importante pero es que de no ganar hoy es que ya no solo va a ser el tema de puntos es que el tema va a ser de un palo moral tremendo en fin no nos vayamos a poner todavía en esa tesitura no vamos a poner la tirita antes de hacernos la herida y vamos a pensar que el Albacete es capaz hoy de derrotar al Racing de Ferrol que sin lugar a dudas es uno de los equipos o el equipo revelación de la categoría 8 y media si Dios quiere como digo a las 8 lo contaremos en esta sintonía el Alba que ha realizado una sesión de activación en la Ciudad Deportiva a las 12 de la mañana y en poco tiempo se va a marchar desde el Carlos Belmonte en un autocar de autocar es molinero camino del Hotel Beatriz allí van a comer van a descansar hasta la hora de ir al estadio la llegada pues será más o menos a las 7 de la tarde seguro que os podéis saber Alfonso María os saludo a los dos hola María hola Alfonso que tal muy buenas hola Luis que tal bueno parece ser que no va a estar Skriche ya seguro ¿no? sí eso es lo que nos dicen desde el club que Dani Skriche no llega al partido sí que parece ser que podría estar disponible para el sábado para el partido frente a su ex equipo la Sociedad Deportiva Huesca y se uniría a la baja ya sabida de Álvaro Rodríguez que aparte de estar lesionado también está sancionado por acumulación de cartulinas amarillas sí que a Lolo Rodríguez le pillaba el toro por todos los sitios o está sancionado o está lesionado para no jugar un partido pues las dos cosas no puede jugar Álvaro Rodríguez yo creo que va a haber cambios en el once porque algo tiene que inventarse de nuevo Rubén Alves para intentar inventar la papeleta como decíamos anteriormente yo creo que alguna sorpresa nos podemos llevar yo no descarto ni mucho menos que Higinio sea titular algo que no viene a ser una sorpresa el hombre la verdad es que no está teniendo la temporada en cuanto al tema físico se refiere porque cada dos por tres está lesionado pero yo preveo algo más no sé que se va a inventar Rubén Alves pero a mí me da que algo algún giro va a haber esta tarde noche tampoco hay mucho donde elegir perdonen ustedes lo que acabo de decir con todos los respetos lo digo por supuesto que sí pero algo tiene que hacer Rubén Alves algo se tiene que inventar el técnico gallego del Albacete de Alompié porque las cosas se están poniendo pero mal mal muy mal lo estoy descubriendo América el Albacete como decía anteriormente ha caído a puestos de descenso y algo tiene que inventarse gallego para bueno pues para frenar la sangría de goles que lleva en contra y de tantos y tantos errores defensivos y de atinar más de cara a puerta ya quedan pocas jornadas el fútbol sabemos que prácticamente se juega en las áreas si fallas en la tuya y fallas en la del otro mal asunto y eso es lo que está haciendo ahora el Albacete de Alompié los que están abajo están por eso entre otras cosas ni más ni menos bueno creo que María teníamos también la posibilidad de escuchar a Cristóbal al entrenador del Racing de Ferrol Sí, sí teníamos a Cristóbal que dice que que el Albacete aún estar en la situación que está que es un equipo al que tienes que estar muy concentrado para no sufrir ante él que tiene para él el jugador revelación de la o sea diferencial de la liga que es Manu Fuster y también ha dado pues las claves en las que puede atacarle al Albacete Balompié vamos a escucharlo lógicamente es un equipo que va que va con todo arriba que aprieta mucho que a veces es hombre a hombre entonces hay que buscar generar esa superioridad para poder progresar y hay que moverse bien en grupo tener esos movimientos grupales para poder hacer daño y y también pues intentar pues si vienen pues aprovechar esos espacios que pueden dejar a sus espaldas yo creo que es un equipo valiente que es un equipo alegre como decíais antes un equipo que juega bien a fútbol y que tiene muy buenos jugadores que es una competición muy complicada y a veces pues las circunstancias son las que son y y bueno quizás también tenemos que intentar tener en cuenta esa ansiedad que ellos tienen e intentar aprovecharlo bueno pues ahí estaban las palabras de Cristóbal Parralo el técnico del conjunto verde del conjunto gallego quien va a pitar el partido hoy José Antonio López toca y atención señoras y señores porque en el bar va a estar Gorka Sagué Soscoz el amigo de los niños va a ser el hombre que esté en las instalaciones del bar para esperemos intentar pasar lo más desapercibido posible aunque ya saben que cuando toca este muchacho pues pues siempre pasa algo es como cuando Fuster toca el balón siempre pasa algo pues cuando este hombre está en el bar pues siempre pasa algo así es que no pasa nada Acabas de decir Luis lo del amigo de los niños y esta tarde a las 5 y media es la procesión dejad que los niños se acerquen a mí aquí en Albacete o sea que ¿Pero es que sacan a Gorka? ¿Lo sacan en procesión a Gorka o qué? No lo sé pero está todo ligado hay señales es que alguien nos está mandando señales hablando de señales Luis el Albacete Balompié ha hecho pública esta mañana una información para toda la gente que vaya al estadio sobre el juego de luces María tiene esa info Luis Ah pues adelante adelante Sí ha dejado saber que no solo van a disfrutar del juego de luces sino que también tienen que ser partícipes en ese juego ya que les van a dejar un flyer de Inner Energía en el asiento y de ese flyer tendrán que coger una pegatina granate que van a llevar pegada colocarla justo encima del flash del móvil y encender la linterna del móvil justo cuando termine el calentamiento de ambos equipos Ostras que chulo eso tengo ganas de ver fíjense ustedes ahora mismo yo tal y como estoy tengo más ganas de ver el espectáculo de luces que el partido porque tengo tal miedo metido en el cuerpo imagino que como el de muchos de ustedes que me apetece más de momento me apetece más lo del juego de luces que el partido ante el Racing de Ferrol pero bueno vamos a ver si tiene suerte nuestro Alba y consigue esos tres puntos que serían pues muy muy importantes me tenéis que contar cosas también de Twitter o X como le quieran llamar ustedes preguntas del día María Alfonso pues el viernes preguntamos si te preocupaba jugar el último partido de la jornada la opción ganadora ha sido disfrutemos del Finde con un 61% seguida de lo odio con un 27% y finalmente a un 11% le encanta jugar el último partido de la jornada y tenemos también pregunta del día hoy ¿no? sí la de hoy es ¿qué resultado le habéis puesto al partido en la quiniela? y de momento vamos a ver cómo va la votación a ver vamos a ver cómo va la votación pues uno que ganaría el Alba el 71% X el 15% y dos el 14% ¿no has puesto una cuarta opción de yo no juego a la quiniela? no pero nos han dejado un comentario que ninguno es el pleno al 15% es que sabía que había que ponerla sí señor bueno otra nueva vía para que nos puedan escuchar Alfonso sí Luis tenemos una el viernes dije sexta vía pues no es la séptima porque no me acordaba yo del pequeño Twitch pero también también salimos por Twitch por lo tanto tenemos una séptima vía y es TuneIn una aplicación web también para dispositivos móviles la pueden descargar en su teléfono de forma gratuita hay más de 50.000 emisoras en TuneIn una de ellas es Radio Marca Albacete y además TuneIn que tiene una especie de convenio con Alexa y entonces si tienes un dispositivo Alexa y le dices Alexa ponme a Radio Marca Albacete pues saldremos nosotros saldrá Radio Marca y cuando nosotros estemos en antena en nuestra programación local también por lo tanto una nueva vía más que sumamos para todos nuestros oyentes si alguno tiene algún problema con la aplicación que estamos trabajando en ello puede descargarse TuneIn y a través de TuneIn nos puede escuchar con su dispositivo móvil por lo tanto por ahí también arreglamos un poquito el problema que tenemos con la aplicación que estamos trabajando muy duro para para tenerla 100% operativa que está 100% operativa pero que la gente no se la puede descargar ahora mismo de inicio de nuevo por lo tanto ahora sí que pueden descargarse TuneIn hasta hasta que ellos quieran claro y sin lugar a dudas la gran noticia del fin de semana ha sido la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 de la gimnasta albaceteña Noemí Romero estaba luchando estaba buscando toda una vida trabajando para ello y lo ha conseguido finalmente Noemí Romero con la que hablaremos si Dios quiere no pasa nada a lo largo de este programa gimnasta albaceteña bueno la verdad es que ella es nacida en Madrid pero a los poquitos años a los tres años si no recuerdo mal ya estaba en Albacete o sea que ya se considera de Albacete además fue una de nuestras premiadas en la segunda edición de la gala premios marca Albacete y Noemí Romero como digo en los Juegos Olímpicos va a estar la gimnasta albaceteña sin lugar a dudas la gran noticia de la jornada bueno pues con la compañía de Seguros Olí ya lo sabe nuestra agente aseguradora de confianza Seguros Olí en la calle Padre Romano número 13 también en la avenida de España vamos a ver cómo está Albacete conexión marca una y doce lo primero además seguro que muchísima gente sobre todo la gente que le gustan las procesiones salir en las procesiones y demás estará muy pendiente del tiempo claro que sí a ver qué nos dice Laura Vila hola Laura ¿qué tal? Buenos días hoy tenemos temperaturas máximas en descenso notable y generalizados esperando a integrados en Ellín 19 en Albacete y en Almanza 15 en Villarrobledo 13 en Casas Ibáñez y 12 grados en Alcaraz y las mínimas con pocos cambios se esperan al final del día dejando 3 grados en Almanza predominan los cielos nubosos aumentando a nuboso o cubierto con lluvias y chubascos generalizados que irán desplazándose de sur a norte que podrán ir acompañados de tormentas ocasionales al principio del día y la cota de nieve bajará al final del día hasta los 1200 o 1400 metros además es probable que a Lima esta mañana que no se descarta el resto del día y que se irá retirando de oeste a este y el viento es del este y del sureste girando a viento del sur y del suroeste a partir del mediodía y con probables rachas fuertes es una información de la Agencia Estatal de Meteorología la diputación de Albacete sumará esfuerzos con la Asociación Española de Turismo Rural para la celebración del XV Congreso Nacional de Turismo Rural que tendrá lugar en Aina los días 4 y 5 de junio el congreso se centrará en temas críticos para el futuro del sector incluyendo la sostenibilidad turística la exploración de nuevos nichos de comercialización y el aprovechamiento de las tecnologías en el turismo y la agenda de la Semana Santa en Albacete hoy lunes santo pasa por la procesión de la que hablábamos antes a las 5 y media de la tarde se iniciará la procesión de Jad que los niños se acerquen a mí una procesión infantil donde participan niños con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años portando réplicas infantiles de una gran variedad de pasos el itinerario da inicio en la capilla de Nuestra Señora de las Angustias Ángel Avenida de España Muñoz Seca Cristóbal Lozano Doctor Beltrán Mateos Plaza de Santa Teresa de Jesús Hornet Asilo de Ancianos San Antón donde tendrá el final En relación a la Semana Santa en Albacete la concejala de turismo y marca Albacete Rosa González de la Leja ha informado de las intensas acciones de promoción turística que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento para dar a conocer nuestra Semana Santa La Edil ha destacado en primer lugar la colaboración con la Junta de Cofradías que organiza procesiones y actividades cada vez más brillantes y solemnes para contribuir a esta solemnidad se han colocado estandartes ornamentales en las principales calles céntricas de la ciudad como Calle Rosario Calle Mayor Calle Ancha en su tramo peatonal y las plazas del Altozano y Virgen de los Llanos además de la bajada de San Juan la Asociación de Hostelería nos ha informado de que la ocupación hotelera en Albacete va a estar en torno al 85% de su capacidad total lo que demuestra el interés creciente que despiertan las celebraciones pasionales en Albacete y su potencial para atraer visitantes ha destacado Rosa González de la Leja El vicepresidente de la Diputación de Albacete Fran Valera y el diputado y coordinador del área social José González acompañados por la alcaldesa y diputada provincial de Igualdad Pilar Callado han pasado este lunes por los centros de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos de Almanza y de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias AFA Almanza Vamos a escuchar a Fran Valera vicepresidente de la Diputación Provincial de Albacete Hay un dato que refleja la importancia que Diputación le da al trabajo que hace colectivos como Juan Enfalo de cada 10 euros que Diputación destina a los colectivos sociosanitarios 4 euros van destinados a la salud mental El tratamiento a la salud mental es una de las cuestiones que están en el debate en la sociedad en el debate político y es justo decir que no es un carro que no es una moda a la que nos subimos ahora sino que es una tendencia que desde Diputación venimos trabajando y venimos apostando desde hace tiempo Diputación siempre es noticia en todos los municipios pero también almanza cuando hablamos de grandes obras de grandes cantidades de dinero dedicadas a inversión pero yo creo que hay pocas cosas más nobles que ayudar a las personas a ser libres a ser totalmente o al menos en la medida de sus posibilidades autónomas y seguramente de todas las acciones políticas que llevamos esta sea de las más humanas y de las más generosas y de las que más llenan la palabra sociedad de contenido en 2023 la Diputación distribuyó 279.000 euros en ayudas entre 62 colectivos sociosanitarios de los que 5 incluyendo AFA Empal y AFA Almansa están radicados en la capital Almanseña recibiendo un total de casi 33.000 euros titulares y repasamos y repasamos los titulares de la tribuna de Albacete que nos informa que los empleados tecnológicos crecen un 73% en la última década y la foto de portada es para el domingo de Ramos en Albacete con el titular palmas y olivos para recibir a la borriquilla bueno hombre claro es que las palmas y los olivos pues claro pues hay que recibir a la borriquilla claro el domingo de Ramos es que María María piensa que domingo de Ramos es de Sergio Ramos y eso no es así desde que era pequeña desde que era pequeña claro que sí bueno pues a la 1 y 18 comentarles también que tenemos la compañía de Provecar en la carretera de Mahora kilómetro 2.300 con Opel con Citro en Compiullo todo en Provecar insisto carretera de Mahora kilómetro 2.300 María Panadés sabemos que el Albacete juega esta tarde a las 8 y media de las 8 aquí en esta sintonía pero ha habido ya equipos y deportistas albaceteños que han entrado en competiciones este fin de semana pues sí en la tercera federación tenemos Atlético Albacete 1 Marcha Malo 1 San Clemente 0 Huracán de Balazote 1 y Torrijos 0 Villarrobledo 0 en la primera preferente Unión Deportiva La Fuente 1 Escuela de Fútbol Base La Roda 1 El Caudetano 2 y Atlético Teresiano 4 Miguel Turreño 0 y Unión Deportiva Almanza 5 La Roda Club de Fútbol 0 Motilla Club de Fútbol 2 en el fútbol femenino en la primera Real Federación Española de Fútbol las de Miquel Crespo cayeron con el Fundación Albacete 0 y el Barça B2 ahora mismo son séptimas a 6 puntos del playoff en la segunda Real Federación Española de Fútbol Club de Fútbol Albacete 0 Cacereño 0 siguen colistas con 16 puntos en el baloncesto masculino en la Le Plata Zamora 92 Albacete Básquet 69 el club baloncesto Almanza que se iba a enfrentar al Enrique Soler fue suspendido por la imposibilidad del desplazamiento del equipo melillense y se jugará el miércoles 27 a las 8 de la tarde Zornoza 70 Fundación Global Caja La Roda 66 baloncesto en silla de ruedas tenemos el Fundación Aliados 36 BSR Amiad 91 siguen líderes invictos y se marchan al parón líderes en baloncesto femenino no hubo jornada este fin de semana futbol sala tampoco hemos tenido jornada al igual que en balonmano si hemos tenido en rugby que quedaron el club de rugby 10 club de rugby Albacete 18 en gimnasia trampolín como ya les informaba Luis Noemi Romero se clasifica para los Juegos Olímpicos de París y en los circuitos deportivos provinciales de la Diputación de Albacete Pedro López y Lucía Navarro vencen en la prueba BTT de Matrigueras de Madrigueras en las carreras populares Óscar Villora y Gemma Rodríguez ganaron en Petrola y por otro lado Sebe Felipe fue segundo en la media maratón de Gen en Bérgica También gran actuación de Severino Felipe por supuesto que sí también darle la enhorabuena por ese pedazo de carrera que se ha abarcado el atleta albaceteño esos son los resultados en la voz de María Parades la una y 21 minutos justo en este momento enseguida seguimos con más cosas ¿Te ha subido el precio de tu seguro? Solis te mejora el precio del coche y del hogar sea cual sea garantizado yo me voy a Solis la mejor aseguradora de Castilla la mancha hola hola Cindy hola ¿dónde estás? Cindy hola ven ven que soy el cata ven que tenemos que hablar muy bien muy bien Cindy guapa mira y escucha ¿ves? otra vez otra vez sopa para comer otra vez así no podemos seguir no seas gallina y ven a sanio ojo ojo ojito con tus dientes arroces pizzas artesanas la mejor carne de retinto menú sin competencia todo esto y mucho más en el restaurante La Marteña cañas y tapas tu punto de encuentro lo tienes en la calle Baños número uno de Albacete La Marteña todo el sabor en la Marteña en frente del mercado de Villa Cerrada que no farte de nada Clínica Bellando orgullosos de prestar nuestros servicios médicos en Albacete desde 1950 en Clínica Bellando no paramos de crecer os ofrecemos grandes profesionales destinados a cubrir una amplia gama de especialidades traumatología reumatología medicina interna cirugía maxilofacial medicina estética no dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier consulta o ampliar información en el 967222641 o desde nuestra web www.clinicabellando.es ¿Sabes qué es sinergizarse? Es ahorrar con todas las energías en tu factura de luz y gas es tener claro los precios luz 100% verde y es hablar con personas y no contestadores por todo esto y mucho más somos más de 20.000 iners y 5.000 negocios sinergizados en toda España llámanos al 900 800-848-402 o entra en inerenergia.es Somos claros somos de Albacete somos INER Radio Marca Albacete 95.9 FM La 1 y 23 esto es la sintonía de Radio Marca Albacete Castilla La Mancha ya lo saben 8 y media de la tarde Albacete Balompié Racing de Ferrol desde el Carlos Belmonte lo contaremos si Dios quiere en esta sintonía ya desde las 8 vamos a estar narrándoles no solo el partido sino lo que va a pasar antes del partido y es ese espectáculo de luz que nos va a proporcionar el Albacete Balompié e Iner Energía su principal patrocinador nos vamos a energizar más que nunca en la previa del partido porque vamos a tener ese espectáculo de luz y sonido gracias a las nuevas luces que ha instalado Iner Energía en el mítico Estadio Carlos Belmonte Álvaro Carrinero es el director ejecutivo de Iner hola Álvaro que tal muy buenas hola Luis que tal como estas bien bien pues más que nunca energizados porque el espectáculo lo tenemos antes del partido si bueno como sabéis hemos instalado la luna de iluminación del Carlos Belmonte y bueno esta vez estamos de inauguración y esperamos que haya un espectáculo un chulo para que para que todo el mundo aparte de disfrutar del partido disfrute del espectáculo reduce bueno lo del partido eso no lo tenemos muy claro vamos a ver cómo se desarrollan los 90 minutos que tenemos el miedo metido en el cuerpo pero lo que sí sabemos es que vamos a disfrutar con ese espectáculo con esas nuevas luces que como son Álvaro cuéntanos cosas más técnicamente bueno nada simplemente se ha cambiado a una iluminación ya de un nivel muy alto como el de los grandes estadios se lo necesitaba ya como sabemos el campo y era algo que quería el partido desde hace muchos años y bueno contó con nosotros para la instalación y la iluminación es LED y de una calidad lumínica bueno ya se verá hasta anoche pero una calidad muy alta para los que nos cuesta ya de noche ver un poquito nos van a venir fenomenal esas luces que ha instalado Iner Energía ¿en qué va a consistir el espectáculo Álvaro? bueno es algo que va a organizar el Albacete Balontí nosotros vamos a colaborar dentro del espectáculo aparte vamos a hacer una serie de sorteos para los que vayan al partido y bueno intentamos queremos que sea una fiesta no puedo adelantar al 100% lo que va a pasar porque como digo lo hace el Albacete Balontí pero en principio antes del partido si el tiempo bueno no sé si el tiempo va a acompañar o no pero bueno siento que no tiene nada que ver para el espectáculo antes del partido yo creo que cuando vayan los jugadores al vestuario después de calentar en principio se hará ese espectáculo y nosotros lo que hemos preparado es un bueno pues un un elemento para que todos los asistentes puedan participar activamente dentro del espectáculo es decir que no sea solo el espectáculo de luces con música etcétera que va a preparar el Albacete Balontí sino que todos con su teléfono móvil puedan participar en lo que se va a realizar o sea que Álvaro podemos decir que si el Albacete gana hoy podría tener dos titulares uno el Alba ve la luz y otro al Racing de Ferrer se le funden los plomos pues hombre yo espero que el Albacete gane hoy y yo creo que sí yo creo que sí hoy ya tiene que ser un punto de inflexión para el equipo ya hemos pasado una esta pequeña fase en la que el Albacete Balontí no tenía la calidad lumínica que decía yo creo y a partir de ahora el equipo tiene que responder el público junto al equipo y esto tiene que cambiar pues ojalá y sea así pues Álvaro enhorabuena de antemano muchísimas gracias como siempre por estar en la sintonía de Radio Marca nos acompañasteis desde el minuto uno y por supuesto que es de de agradecer un abrazo fuerte Álvaro un abrazo Luis hasta luego pues Álvaro Carrilero director ejecutivo de Inner Energía ya lo saben antes del Albacete Racing de Ferrol espectáculo de luces de sonido organizado por Inner organizado también por el Albacete Alompié la verdad es que tenemos un montón de ganas de ver ese espectáculo y por supuesto que yo bromeaba al inicio del del programa claro que tenemos ganas de ver el partido claro que tenemos ganas de narrarlo de contarlo de cantárselo a todos ustedes pero que sea en forma de victoria del Alba porque ya va quedando cada vez menos quedan 11 jornadas contando la de hoy el Alba está en puesto de descenso y hay que intentar entre todos a ver si se puede sacar al equipo de esos puestos que te dan derecho desgraciadamente a jugar el año que viene en una categoría inferior en la 1 y 27 seguimos Rodamientos Cándido somos distribuidores oficiales de primeras marcas del mercado en transmisión de potencia y estanqueidad Timken Loctite Beta Bando así como lubricantes industriales Motul más de 40 años a tu servicio estamos en el polígono Campoyano 4ta avenida número 73 Rodamientos Cándido no des más vueltas si necesitas un rodamiento Radio Marca Albacete 95.9 FM Seguimos en la sintonía de Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha con por supuesto Inner Energía también Repanser ya lo saben nuestra famosa empresa que nos da los mejores cafés del mundo que son los de cafés Camali también de Getesan expertos en limpiezas industriales por supuesto en la clínica Bellando de Mesón el Sol de Miguelito Ruiz y también de Autocares Molinero la gran noticia o una de las grandes noticias de este fin de semana ha sido la clasificación para los Juegos Olímpicos de nuestra gimnasta albaceteña Noemí Romero hola Noemí ¿qué tal? ¿cómo estamos? hola buenas ¿qué tal? bueno pues yo súper bien la verdad en una nube muy feliz ¿no? muy contenta fíjate Juegos Olímpicos suena muy bien eso ¿eh? sí, sí, sí bueno la verdad que aún no he acabado de creerme ni de asimilarlo antes de ser un poco como que no sé no sé qué acabo de sentir pero felicidad eso seguro bueno oye esto no tiene marcha atrás no te cogerá ahora el seleccionador y dirá pues mira al final no vas eso no ¿no? no, no, no tengo que mantener el rendimiento eso sí y seguir con la constancia y evitar lesiones cuidarme el máximo para poder llegar porque hasta el 31 de junio no se pone o el 30 no recuerdo no se pone el nombre de la plaza pero vamos que la plaza la he conseguido yo y es mía al no ser que sea una lesión pues me deje por el juego para asistirlo ¿es el éxito más importante en tu carrera deportiva? sí, sí, sí está clarísimo ¿cómo fue el momento en el que ya sabes que vas a estar en París? pues la verdad que ha sido una semana bastante dura porque yo llegué muy bien a la competición de hecho el viernes competí bastante bien el primer ejercicio iba muy bien justo un fallo en el último salto me dejó fuera de la semifinal y luego hice el segundo ejercicio no salió tampoco como esperaba entonces quedé fuera y Melania que era de la ciudad que yo dependía de esa actuación pues pasó a la semifinal entonces yo el sábado por la mañana estaba destrozada nerviosa tensa bueno ya te puedes imaginar y al final la competición por desgracia a ella no le fue bien y quedando así todavía mi plaza en juego y al final bueno pues se consiguió por las otras actuaciones que tuve en las otras competiciones las otras copas de uniendo clasificatoria que como estuve en finales y en semifinales bien arriba pues al final conseguí bastante puntuación para el ranking olímpico y clasifiqué y bueno al enterarme la verdad que no lo sé no no sé cómo explicarlo pero bueno que un subidón y su pedal en la lina a la vez el bajón ¿no? de Dios por fin lo he conseguido después de tanto tiempo después de los últimos juegos quedarme ahí con la miel en los labios al final lo conseguí y es increíble imagino que habrán sido muchas llamadas y muchos mensajes de felicitación claro sí mucho mucho es que todavía estoy por contestar un montón me estoy mal pero es que no no doy abasto entre que estoy en otro sitio tenemos viajes estamos el equipo reunidos y demás no doy abasto con todo ¿cuál es? hombre ilusión te hacen todos y como dices pues hay muchos mensajes y muchas llamadas que no has podido contestar pero no sé algún mensaje alguna felicitación en especial con la que te quedarías sí por supuesto con la de mi entrenadora Cristina Sainz y bueno sobre todo con la de mi familia también y amigos y mi gente más cercana o sea les agradezco todas evidentemente pero esas siempre sus palabras me llegan a tocar en profundo de cara a los Juegos Olímpicos explícamelo tú porque yo me pierdo un poquito de cara a los Juegos Olímpicos ¿qué opciones hay de estar lo más arriba posible? pues la verdad que es difícil porque piensa que de todo el mundo solo pueden ir 16 gimnasias que son las 16 mejores a nivel mundial que claro que si yo estoy ahí en esta participación es porque también soy una de ellas y me lo he ganado pero es complicado porque el nivel será muy alto lo más importante es una buena preparación pero yo creo que podríamos estar en final o sea entre las 8 primeras o sea que te ves ahí entre las 8 mejores gimnastas del mundo sí o me quiero ver pero sí yo creo que con trabajo duro sí sí lo pueden estar ahí venga te lo pongo más difícil o fieles de medalla es que en este deporte como depende también un poco de la suerte y de que ese día se te dé justo el día y demás o que la competición es la que es entonces yo creo que medalla está por el momento muy complicado pero sí que es verdad que tenemos 4 meses todavía de trabajo que se puede adelantar mucho y se pueden hacer muchas cosas está muy complicado pero bueno nada es imposible porque al final hemos clasificado y ha sido la primera clasificación olímpica que ha tenido España en trampolín o sea que si se ha logrado esto se puede conseguir cualquier cosa que te proponga no sé si María o Alfonso quieren hacerte alguna alguna pregunta pues sí hablaba de que ahora lo importante va a ser la preparación pues que nos cuente un poco cómo la tienen planificada pues mira sinceramente como la noticia fue ayer tarde noche de golpe perdón antes de ayer todavía no no hemos reservado ese espacio para hablar del plan sí que es verdad que la federación y el seleccionador nacional tienen ya el plan un poco de concentraciones competiciones preparatorias y demás pero a nosotros no nos han contado todavía el plan entonces vamos un poco a la expectativa a la espera de volver a la normalidad y a la semana que viene y supongo ya hablaremos un poco todo pero será básicamente el rendimiento al 200% a competir siempre que se pueda concentrarnos y mezclarnos con otros países para aprender de ellos entrenar con ellos y demás y así hasta la red final de los juegos Noemí yo te quería preguntar a ver nosotros te hemos seguido hemos hablado un montón contigo pero cuando cuando llega este momento y te dicen Noemí has hecho historia porque tanto David como tú habéis hecho historia siendo los primeros españoles en clasificarse para unos juegos entre el Molín eso ¿cómo lo asume uno? es decir te decía Luis que te han llamado y te han mandado un montón de mensajes pero el ver que tu nombre va a pasar a la historia eso ¿cómo lo asimilas? Pues sinceramente aún no lo he asimilado o sea es como que no no le estoy dando la importancia que creo que tiene o que se merece porque es como que no todavía mi cerebro no lo ha procesado no me lo creo igual cuando ya llegué a casa o esté un poco en la situación más de normalidad igual ya lo asimilo así que es verdad que cuando empiezo a leer mensajes felicitaciones hoyos publicaciones y demás digo wow es que es que es importante es que es tu historia vamos a ir a los Juegos Olímpicos además con mi pareja que también ha clasificado que bueno eso ya era el colmo del colmo entonces no lo asimilo pero pero supongo que es impresionante te ha dado te ha dado suerte el premio de Radio Marca ¿eh? si no hubiera sido por eso por supuesto que si no llegas por eso por el enchufe que tenemos nosotros con los jueces con los entrenadores y si no fuese por eso pues no no hubiese llegado nunca a los Juegos Olímpicos imagino que estarás abrumada por todo lo que hemos hecho por ti a lo largo de tu carrera oye nunca lo sabremos ya como no lo podemos cambiar el granito de arena lo hemos puesto hombre algo hemos puesto algo hemos puesto me da recuerdos para ti Arantxa por cierto que no se pasa muchas veces igualmente de mi parte bueno pues Noemí un placer como siempre saludarte seguiremos en contacto ya casi casi que nos obligas a ir a París a ver por lo menos tus pruebas y es que además es que estaría bien eso estaría muy bien poder estar allí contigo con una albaceteña que ha conseguido una clasificación histórica va a estar en París Noemí en los Juegos Olímpicos en la mejor cita deportiva que hay pues ahí va a tener una representante a una albaceteña a nuestra querida Noemí Noemí muchísimos besos muchas gracias de verdad enhorabuena felicidades muchas gracias a vosotros que vaya bien igualmente hasta luego bueno pues Alfonso María es una gran noticia estamos casi obligados a ir allí a Francia pues habrá que ir a ver a Noemí claro si ahora lo único que queda es que a ver quién pone la pasta pero por lo demás ilusión ilusión nos falta por ilusión nos falta eso está como dice María eso está más que claro pues unos consejos maravillosos ya verán ustedes escuchen y enseguida seguimos con más información deportiva Rep and Ser distribuidor oficial de Café Camali en Albacete y provincia máquinas de vending para empresas distribución en hostelería y también para el hogar ofrece a tus clientes un producto de calidad diférenciate de la competencia confía en Camali visita nuestra web www.repser.es teléfonos 670 21 8608 info arroba www.repser.es 1951 La Rota nace un símbolo de Albacete nace Miguelitos Ruiz una empresa familiar que con esfuerzo y dedicación ha perdurado a través del tiempo ahora comienza una nueva etapa disfrútala con Lorentitos Miguelitos de chocolate o chocolate blanco los auténticos Miguelitos glaseados y por supuesto los tradicionales Miguelitos de crema Miguelitos Ruiz disfrutando de cada bocado desde 1951 GT San expertos en limpiezas industriales y saneamientos ofrecemos el mejor precio sin comprometer la calidad GT San desatascos inspección de redes con equipo de televisión rehabilitación de tuberías con tecnología sin zanja con 25 años de experiencia en el sector GT San está formado por un equipo técnico y humano experimentado con una larga trayectoria y gran profesionalidad GT San calidad en todos los aspectos de su actividad y a un precio inmejorable llámanos al 967-70-4902 o 636-95-4436 GT San calle YIN 37 Albacete agua para la paz agua para tener alianzas para progresar para no dejar a nadie atrás agua para proteger el medio ambiente para avanzar en la economía circular para transformar para concienciar 22 de marzo Día Mundial del Agua Aguas de Albacete contigo Base Deportes Leo siempre con el deporte precios increíbles en ropa deportiva y complementos ya disponible la nueva temporada os esperamos en calle Mayor 31 y en www.basedeportesleo.com Wellness y Spa en Hotel Beatriz Albacete un templo dedicado al bienestar y al descanso disfruta de una experiencia única en unas impresionantes instalaciones circuito hidrotermal con bancos de hidromasaje camas de microburbujas jacuzzi sauna baño turco y mucho más permítete unos momentos de relax y déjate cuidar en cuerpo y alma más información más información en el 967-59-9390 o en spa.albacete o en spa.albacete sale por la calle Calderón de la barca 21 mesón el sol ay como me gustas alfonso molinero empresa empresa albacete desde el año 1985 servicios nacional e internacional servicios regulares especiales y regulares escolares también servicios adaptados a personas con movilidad reducida y silla de ruedas autocares VIP en autocares molinero le damos más importancia a la calidad que a la cantidad llámanos al 699-49-5631 autocares molinero siempre dándolo mejor radiomarca albacete 95.9 FM Sintonía radiomarca albacete claro que sí con el GT San expertos en limpiezas industriales también carne soria por supuesto la clínica bellando en Paseos y Buenaví número 5 el sol en la calle Calderón de la Barca los miguelitos de miguelitos ruiz también los servicios todos ellos claro que sí autocares molinero como por ejemplo también la presencia del corredor mañana serigrafía en la calle alegría número 9 a ver Alfonso explícame una cosa porque me lleváis locos este fin de semana tú y los comentaristas hoy no hay peligro de gol que se emite todos los lunes a las 7 de la tarde como se han empeñado los comentaristas en hacer peligro de gol lo tenemos que pasar de hora porque recuerden jugar al Albacete 8 y media 8 si Dios quiera aquí estaremos para contarlo ante el Racing de Ferrol ¿qué hacemos entonces con peligro de gol? porque yo voy loco perdido ¿qué se va a hacer mañana? ¿cuándo es? peligro de gol mañana a las 6 de la tarde por Facebook YouTube y Twitch muy bien pues ya está pues ya lo saben mañana a las 6 de la tarde tienen ustedes la edición nueva de peligro de gol 6 de la tarde mañana martes en Twitch en Facebook y en YouTube pues nada y es nada pues todos los comentaristas entre otros o casi todos Alex Sánchez que ya lo tenemos al otro lado de Telefónico para hablar en este caso de fútbol femenino hola Alex ¿qué tal? muy buenas hola muy buenos días que ha quedado claro ¿no? el tema ¿no? si no os libráis de nosotros y jugar alba lunes pues venimos a finir o de gol está clarísimo qué maravilla sí señor pues nada pues de momento a ver qué pasa hoy que hoy tenemos el miedo metido en el cuerpo vamos a ver partida a partida dice Simeone pero yo creo que lo vamos a hacer propio ese dicho nosotros vaya vaya es una auténtica final pero bueno confío en que en que el alba sepa sacando adelante y podamos hablar mañana de otro libro de gol mucho más sosegado del que hemos tenido en las últimas jornadas la verdad a ver si hay gol y no peligro eso estaría eso estaría fenomenal bueno pues vamos con el fútbol femenino en primera de la Real Federación Española de Fútbol en la jornada número 21 cayó el Albacete cayó el Funda 0-2 ante el Barça B sí la verdad que el Barça B venía lanzado venía de ganarle al que era líder hasta esta última semana 6-0 le ganó al Deportivo La Corruña y venía con las pechitas para arriba y lo demostró una primera parte muy igualada pero al final acabó sucumbiéndolas de Miguel Crespo por un 0-2 ante un auténtico equipazo y se les complica un poco ya la vida para esos play-off aunque este domingo tienen una auténtica final si quieren llegar a seguir aspirando a Pelló porque precisamente juegan contra la EM el equipo que hace el corte el equipo sexto clasificado que es una vez que se van a tener que ver las caras las de Miguel Crespo como decía y si vencen en su visita a las tierras catalanas pues se volverían a poner a tres puntos si no consiguen ganar hoy así que verían mucho más alejadas las posibilidades de Pelló así que una final este próximo domingo el 31 de marzo jornada 24 segunda de la federación club de fútbol femenino Albacete 0 Cacereño 0 una buena noticia es que ya dejó dejó la rama la racha de derrotas del club de fútbol femenino sumando un punto lo que pasa es que parece que no fue suficiente porque justo el permalguín que es el equipo que marcaba la zona de permanencia consiguió la victoria por lo que se alejan dos puntitos más y si hablábamos de una cena para la funda qué decir el próximo partido que tiene la chica de Mate Martínez ante el Córdoba ya sería el 7 de abril partido muy importante en tierras andaluzas porque si si consigue el CFF se enganchan pero si no consigue la victoria ya se le pondría bastante bastante complicada la permanencia porque se alejarían casi casi a la decena de puntos ya se antojaba muy complicado así que hablamos de dos finales Luis como la que tiene el Albacete hoy pues los equipos femeninos también están empezando a encontrarse nacionales porque claro ya con tantas pocas con tan pocas jornadas que quedan pues es inevitable que estaremos hablando de finales pues dicho que da pues Alex muchísimas gracias te mandamos un fuerte abrazo pues otro hasta luego bueno pues seguida seguimos con más cosas aquí en Radio Marca Almonterri nuestro viaje comienza en la otra parte del mundo concretamente en el norte de Europa y nos lleva hasta el sur de África nuestro objetivo importar las mejores carnes del mundo a medida que vamos adquiriendo más conocimientos en nuestra vida tenemos más curiosidad por saber y por probar otras cosas carne soria es un referente de calidad en Castilla la mancha comercio mayor de carnes y derivados cárnicos todo tipo de carnes para los paladares más exigentes avestruz pato faisán reno boi canguro ternera angus usa y vaca premium de Europa carne de guayú japonesa y por supuesto nuestro excelente cordero manchego si quieres empezar a viajar por el mundo de la carne carne soria para comer algo diferente calle Vasco Núñez de Balboa 16 en Albacete teléfono 967 21 1850 carne soria siempre innovando por ti ya está a la venta la segunda edición del libro lo que nunca te contaron del queso mecánico el libro que recoge el mejor momento de la historia del Albacete Balompié anécdotas documentación experiencias protagonistas vídeos todo lo que ocurrió en aquella brillante etapa el famoso queso mecánico aquel equipo que hizo historia recogida en un libro interactivo que no te puedes perder compra ya tu ejemplar en Popular Libro Erso Sanz El Corte Inglés Librería Circus Sarrad y Librería Universitaria lo que nunca te contaron del queso mecánico segunda edición ya a la venta Europa prepárate Radio Marca Albacete 95.9 FM con la compañía aquí en nuestra casa que es la suya también de Rodamientos Cándido también del restaurante La Marteña la calle Baños número 1 está abierta está abierto el restaurante está abierto La Marteña que los lunes suele descansar pero hoy está Fran y todo el equipo a disposición de todos ustedes como está Leo en Deportes Leo en la calle Mayor número 31 por supuesto también con la mejor sonrisa la de Clínica Sanium María ¿cómo se llama la gallina de Catali? Sinti ahí estamos Sinti sin dientes son capaces de todo en Clínica Sanium claro que sí como ponerle los nombres o mejor dicho los dientes a una gallina claro que sí en Ellín en Villarrobledo en la calle Bernabé Cantos y en el Altozano los mejores tratamientos los mejores profesionales gracias a Clínicas Sanium con un equipo de Champions que capitanean Amparo Palacios y Juan Ramón Lillo Clínicas Sanium creo que tenemos ya la comunicación establecida con Antonio Cuartero ¿no Alfonso? así es ya nos escucha Antonio Cuartero Luis hola Antonio ¿qué tal? muy buenas hola Luis buenos días bueno pues vamos a empezar con la tercera y con el primero de los resultados Atlético Albacete 1 marcha malo 1 bueno pues un partido que en teoría para Albacete era era clave para intentar salir de ahí pero bueno que ya en esa altura de la competición todo lo que fue complicado y el marcha malo pues aparte de adelantarse defendió bien ganando el primer tiempo defendió bien y bueno Albacete tuvo sus opciones al final consiguió el empate pero bueno resulta que se me antoja por todo a las alturas que estamos y por por las consecuencias que puede tener porque ya te digo el arrastre del del cuarto por la cola nos puede nos puede complicar es verdad que se ha recortado un punto ya que hayas que no tenemos ya son dos pero siguen en peligro ya te digo que un partido complicado disputado del marcha malo pues podía adelantarse defendió bien esperando el segundo hacer el segundo gol pero bueno el Albacete fue capaz de matar San Clemente 0 Huracán de Balazote 1 pues un resultado que le viene a los gambas del Balazote como anillo como se dice llevaba ya tres jornadas sin ganar fuera de casa es verdad que iba a ser el polista pero un polista que venía a ganar fuera de casa se adelantó en el primer tiempo el Huracán con Marcos Moreno y bueno pues fue capaz de defender bien y traerse tres puntos que le alejan de las zonas de presión lo meten ahí en mitad de la tabla con tranquilidad y ya te digo tres puntos que le viene a la local de Balazote para volver a retomar la senda de no pasar a Cruz Muy bien y último resultado en tercera Torrijos 0 Villarrolero 0 Bueno pues un Villarrolero que lleva ya cuatro jornadas sin ganar en un campo de un equipo que es segundo por la cola pero bueno que se le ponió en este mercado invernal partido complicado muy trabajo con poco fútbol y bueno un punto que si es verdad que es un más fuera de casa pero que va alejando al Villarrolero poco a poco de esos puestos de playoff No es una salida fácil un campo de ritmo artificial complicado y con un torrijo que se jugaba mucho en este envite Bueno ya te digo un partido muy muy disputado bastante trabado y un puntito que le viene a mirar a Villarrolero sin perder que hace que poco a poco se vaya alejando de las zonas de playoff Y ahora damas y caballeros llega la primera preferente con Antonio Cuartero puede pasar de todo ¿Qué hacemos Antonio? Lo decimos resultado a resultado lo dices tú todo tú mandas querido compañero Bueno como tú quieras vale te lo digo yo y así vale 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 perfecto me parece muy bien Pues nada pues tenemos vamos a empezar por el Almanza que fue 0-5 al Miguel Turreño poco que decir un resultado abultado por el casa de los Inultal bueno se ha metido sigue peleando y sí que es verdad que uno de los resultados que nos viene que nos viene mal es el 0-2 de la rueda con el Motilla que es uno de los rivales del del Almanza para la disputa de Sepreyot que ahora mismo están empatados a puntos vale lo desaprovechamos para decir que perdió la rueda es verdad que contra el Motilla que se está jugando esos puestos de playoff con un gol de un calazonero para el Motilla y bueno pues una rueda que no termina de salir y hubiera sido un buen resultado tanto para la rueda como para el Almanza que hubiera sido capaz de vencer el Caudetano más de lo mismo sigue sigue estando ahí en la parte de abajo pero en casa con el Teresiano y aquí una de las bueno no sorpresa una de las no me sale la palabra la mismo es que el máximo goleador de la competición juega precisamente en el Caudetano que es una o sea está el equipo bajo y el máximo goleador lo tenemos en el Caudetano y luego por último la escuela de fútbol la roda que fue capaz de empatar en la fuente y suma otro puntito más que bueno que le viene para sentarse en esa mitad de la tabla y no pasar apuros pues genial pues Antonio un fuerte abrazo muchísimas gracias como siempre nada a vosotros como siempre Luis un abrazo hasta luego María ¿qué le pasa a Papá Noel cuando le falta un reno? no lo sé pues que tiene insuficiencia renal gracias a todos por este chistaco que acabamos de realizar es que me lo acaban de mandar entonces digo lo tengo que soltar sí o sí se acaban de desconectar todos Luis ahora mismo ya no hay audiencia alguna podemos decir lo que queramos bueno Alfonso López ha hablado esta mañana con nuestros queridos amigos de Alba Moción concesionario oficial BMW Motorrad y Mini en Albacete vamos a escucharlo Radio Marca Albacete 95.9 FM como cada lunes nos marchamos a Alba Moción allí nos espera José Luis García del departamento comercial ¿qué tal José Luis? ¿cómo estamos? Hola chicos muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estáis por ahí? encarando bien la semana santa claro que sí con fuerza y con energía tenemos tres días por delante y tres días que además tenéis una oferta espectacular José Luis porque si generamos un pedido en estos tres días nos podemos beneficiar de hasta 3.000 euros adicionales en descuentos depende del modelo que elijamos ¿verdad? efectivamente ahora como resta final de marzo de la campaña que sacó BMW en marzo decir que en la generación de pedidos nuevos aparte del descuento que la gente puede llegar a tener en estos coches luego todavía más tenemos un descuento adicional de hasta 3.000 euros según el modo que elijamos por ejemplo si elegimos un X6 un X7 tendríamos los 3.000 disfrutaríamos de la cantidad total e incluso en el X1 o en el X4 que son los modelos actuales que más generaciones están obteniendo pues en esos podríamos tener hasta 1.000 euros de descuento adicional la verdad que está muy bien con los descuentos que tenemos aquí claro que sí todo vamos está muy pero que muy bien además nosotros aquí ya sabes que somos muy fans del Mini y tenéis por ahí ya el nuevo Mini Countryman así es ya lo tenemos en nuestras instalaciones el gran modelo del Mini Countryman en el booking de la marca ha sacado el nuevo modelo y lo tenemos recién llegado para el que quiera venir a verlo para el que quiera venir a probarlo a subirse a realizar una prueba dinámica a recibir una oferta que sepan que ya lo tenemos por aquí y la verdad es que la gente le está gustando y está recogiendo gran cantidad de pedidos es que yo no conozco a nadie que no le guste el Mini y además el nuevo Countryman es una auténtica pasada sí señor y todo lo podemos ver en vuestra web en www.albaemoción.es así es como siempre todo lo que tenemos de promociones y todo lo que tenemos de vehículos ahí lo tenemos todo reflejado las campañas de taller las campañas de vehículos nuevos de renting puntuales que nosotros sacamos todo eso siempre lo reflejamos ahí ahí dicen las direcciones en las que estamos tanto en el de la Comisión de Abacete de Ciudad Real y de Cuenca siempre está todo reflejado a nivel oferta y a nivel post-venta en nuestra gran página web de Alamoción que entre y aquí en Albacete os encontramos en la avenida Gregorio Arcos número 41 le invitamos a todos nuestros oyentes a que se pasen por allí si llaman antes mejor porque así ya no tienen que esperar cogen la cita que mejor se adecue a su agenda y no tienen que esperar pero vamos que si están por allí dando una vuelta voy a ver el nuevo Mini Country Band que se pasen y pregunten por ti por cualquiera de vuestros compañeros del Departamento Comercial que seguro que se llevan el coche bajo el brazo seguro que sí esperemos que sí esperemos que sí José Luis que ha sido un placer muchas gracias un abrazo José Luis García del Departamento Comercial de BMW Alba Moción Repetimos Avenida Gregorio Arcos número 41 Procesiones Arte Cultura Pasión Gastronomía Desde el Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección Conoce Disfruta y participa de nuestra tradición Semana Santa de Albacete Declarada de Interés Turístico Nacional Ayuntamiento de Albacete Radio Marca Albacete 95.9 FM Bueno pues hemos llegado al final de nuestro programa en un día gris pero que esperemos que entre comillas salga el sol en el carro Belmonte esta tarde a partir de las 8 y media desde las 8 si Dios quiere no pasa nada aquí estaremos para contar ese Albacete Balompié Racing de Ferrol el primero de los dos partidos que tiene que encarar en casa el Albacete Balompié recuerden que el próximo sábado vuelve a jugar en el recinto de Portillo Manchego ante el Huesca que se inauguren bien las luces del estadio que salga un espectáculo de luz muy chulo pero sobre todo lo que lo que tiene que hacer es salir la luz para el Albacete Balompié salir el sol como decía antes y que hoy consiga la victoria del Alba que recuerden está en puestos de descenso después de los resultados de la jornada si gana saldrá de ellos esos puestos peligrosos y respiraremos un poquito más tranquilos hasta el sábado que jugarán como decía anteriormente ante el Huesca pero hoy el partido se las trae hoy el partido es de agárrense a los asientos que la fiesta va a ser de las gordas esperemos que sea en plan positivo como decía anteriormente para el conjunto que dirige Rubén Alves María Alfonso ¿alguna cosa más que apuntar? nada más que salga la luz que salga la luz que veamos la luz al final del del túnel que eso será lo más positivo sin lugar a dudas Alfonso ¿algo más? nada conscientemente como dice María no nos hemos dejado nada inconscientemente igual algo pero de forma consciente nada fenomenal claro que sí pues nada más señoras y señores les esperamos si Dios quiere no pasa nada a partir de las 8 en esta sintonía para contarles narrarles y cantarles ojalá la victoria del Albacete galompié ante el Racing de Ferrol gracias a María gracias a Alfonso María José AJ Luis Paterna Spiderman Hablada Curcis Asterix Obelis que tenemos tanto personal que no lo damos ya abasto gracias por supuesto a nuestros queridos patrocinadores gracias amigos oyentes hasta esta tarde si Dios quiere hasta luego chau